¿Se integrarán? ¿Profe, voy al baño rápido? Sí, no tarden. Ok. Como pueden ver en su pantalla, todo esto es considerado el área de la cultura maya. Y en los límites actuales del territorio nacional, abarca los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, el sur de Tabasco, el suroeste de Chiapas. Y el área maya comprende los países de México, Guatemala, Mala, partes de Belice, partes de Costa Rica y de Honduras. Perdón, y me faltaba el Salvador. Este, el área maya, o de la cultura maya, fue uno de los áreas culturales de las civilizaciones mesoamericanas más grandes. Ubicaron, abarcaron no solamente la parte de la península, sino también, abarcaron partes de Centroamérica. Y el modo de cómo fueron ellos organizando su cultura y su civilización es muy elocuente e ilustrador. Según las regiones donde se ubicaron, aprovecharon el ambiente ecológico o el nicho ecológico donde se desarrollaban. No es lo mismo la zona de Tulum que está en el mar Caribe que la zona de Chichén y Zá que está en la planice o la zona de Uxmal que está en la sierrita o la zona de este Etna y Calatmul de Campeche que está en medio de la selva. Ni mucho menos de la selva de Palenque ni mucho menos en las zonas altas de Tikal y Bonampak allá en Chiapas. En Guatemala igual tienen zonas arqueológicas muy importantes que están en las zonas en partes altas o en montaña. Como pueden ver aquí en este mapa existen planices y existen altos y la cultura maya se desarrolló en toda esta región aprovechando el aspecto topográfico para poder adaptarse a la región y poder desarrollar toda su cultura y civilización. aunque no se hable en todos ellos el maya yucateco para nombrar las zonas arqueológicas se utilizan el maya yucateco para darle su nombre o el maya peninsular por eso podemos encontrar en pleno en plena Chiapas en la zona lacandona Bonampak Bonam es o boni es pintar y paz es pared paredes pintadas significa en maya pero no está hecho en maya de los tostiles ni de los testales ni el maya que hablan los guatemaltecos el maya yucateco es el básico para esta zona como hemos visto la zona geográfica donde se desarrolló la cultura maya es bastante grande y diversa de sus prácticas agrícolas solamente es no quiere decir que así fue como aparece en las imágenes pero es para darnos una idea de cómo ellos desarrollaron sus técnicas agrícolas y fueron variando de acuerdo a la zona geográfica donde estaban si estaban en el bosque en las partes altas si estaban en la selva en esos inmediatamente después del trópico de cáncer estamos hablando de Tabasco Chiapas parte de Campeche o si estaban en la planice la técnica agrícola de Tala Rosa y Quema se desarrolló en todos esos lugares salvaguardando las características de cada una de de las regiones lo primero que hacían eran derribaban la la maleza que está debajo de los árboles grandes posteriormente tumbaban o talaban los árboles grandes y cuando todo este material ya estaba seco le prendían fuego y la ceniza que quedaba le servía de fertilizante para poder plantar lo que va a ser su milpa en la mayor parte sobre todo de la planice utilizaban el sistema temporal recuerden que para nosotros las lluvias empiezan a finales de mayo y llegan hasta cuando está muy bien el sistema de lluvias llega hasta noviembre si no se detienen a mediados de octubre y ya la la milpa debe estar madura ya debe estar lista para hacer cosechar para el caso peninsular pero en otras regiones como son zonas de Campeche el sur de Campeche Tabasco Chiapas partes de Guatemala y Belice existen allá lluvias más frecuentes y hay una zona por ejemplo de Palenque que son lluvias todo el año ellos aprovechaban todo este todos estos temporales para tener más de una cosecha y tener su milpa siempre en producción aquí ellos sembraban el maíz la calabaza el chile diferentes raíces como son la jícama el camote que son originarios del periodo mesoamericano el de la yuca algunos lo ponen pero estoy en en duda se llama ñamé y se cree que fue trasladado con los primeros afrodescendientes los afrodescendientes acostumbran comer la la yuca o ñamé y es un producto que puede durar muchos muchos meses su conservación para poder ser consumido ellos hacen una especie de harina y con esa harina hacen una especie de atole o sopa que consumen se me olvidaba mencionarles el cómo vestían ellos les digo los hachas son más actuales las hachas que usaban ellos son son de piedra y no eran necesariamente tan largos los pies de esas hachas alguien conoce cómo se llama este sembrador de tierra cómo le llaman en otras regiones Juan Carlos no entró en Parra en la zona del centro cómo le llaman al sembrador de tierra ¿quién yo? el sembrador ¿qué es eso? como le conocen en el centro de la república ¿pero qué es eso? pues es este palo largo que termina ¿el asador? no el asador es con que le hacen las las eras donde haran la tierra y el sembrador es con el que hacen el hueco para depositar la semilla no sé no no sabe y si conocen la coa la coa es en el centro de la república esto es coa para la zona Nahua esto es una coa y para nosotros una coa es una herramienta que nos sirve para cortar hierbas árboles semejante como un machete un machete es una coa es coa Mauricio acá en Yucatán le llamamos coa o coa pero en otros lugares la coa va a ser el sembrador y aquí nos ponen como vestían aparentemente las mujeres y como vestían los hombres las mujeres usaban una especie de enagua y un jubón o conocido como huipil los hombres usaban esta especie como el taparrabo que en lengua maya se llama es la riqueza de la cultura maya radica en la capacidad que tuvieron de obtener cada vez más recursos de la tierra de la fertilidad de las planicias de la fertilidad de los valles que hay entre los entre las montañas que fueron agastando y fueron fueron algo no pusiste bien Ricardo de cuántas cosas ya te apague su micrófono Ricardo está prendido tu micro Mauricio igual Mauricio apague su micrófono ok gracias miren ellos en los ciclos productivos sobre todo en la zona selvática de bosque que tenía más de una cosecha les permitió tener una gran acumulación de alimentos y en la zona peninsular les he comentado que también pudieron aprovechar no solamente los productos derivados de la milpa sino también aprovecharon lo que se llama el árbol del ramón o se le conoce en maya que tiene unos frutitos amarillos pero la semillita lo que utilizaban que se le conoce como estos fueron aprovechados para complementar a su dieta en razón de que aquí el tiempo se prolongaba más entre una cosecha y otro en vista que eran pueblos sedentarios que estaban asentados en esos en esas ciudades estados que fueron fundando cuando menciono ciudad estado que es lo que le viene en la mente cristian que es una ciudad estado como una ciudad no sé no lo sé había escuchado esta este término ciudad estado una ciudad que ocupa hay muchas personas que lo dicen así miren tulú es una ciudad de estado chichén está es una ciudad de estado uximal es una ciudad de estado palenque es una ciudad de estado tical es una ciudad de estado calosmul que está por esta zona es una ciudad de estado que se refiere todos pertenecen a la cultura maya pero todos son ciudades estados a que se refiere son divisiones así como el méxico de la cruz yucatán yucatán perfecto está bien la comparación que estás haciendo hablar del estado habla de su independencia de que son autónomos de que no dependen directamente de una autoridad más allá de los gobernantes que viven dentro de la ciudad el que es el halashwinik o el ahau de la ciudad va a gobernar toda la región la ciudad y todo lo que hay circundante a la ciudad o los terrenos que iban a abarcar esa ciudad de estado eso no quiere decir que la ciudad de Tulum no tenga relación o intercambio comercial con la ciudad de Chichengizá o con la de Uxmal se intercomunicaban tenían el mismo idioma pero respetaban los gobiernos autónomos lo que dictaba el gobierno de Chichengizá era muy independiente del gobierno de Ekbalán que está muy cerca realmente o Yashuná que está debajo de Chichengizá a poquísimos kilómetros de Chichengizá encontramos en Yashuná y más para acá tenemos Acobá camino a Tulum todos ellos eran ciudades estado como dice acá controlaban un amplio territorio donde iban a obtener sus recursos de recolección de Milpa y de Casa y el señor de el Ahau o el Halashwinik de la ciudad al que correspondían los defendía tenían sus militares tenían sus soldados tenían su ejército que protegía esta región a eso se les conoce como son como pequeños países dentro de una misma cultura dentro de una misma civilización es como funcionaba la ciudad de los estados muy diferente de lo que hemos visto de los toltecas de los tapotecas de los teotihuacanos y como veremos próximamente de los aztecas acuérdense Tula o Toyán era Tula o Toyán era la capital de los toltecas todas las demás ciudades que fundaron los toltecas tenían tenían que rendirle tributo o tenían que ir en peregrinación hasta Tula para ofrecer sacrificios eran eran estados o eran imperios mesoamericanos donde tenían una ciudad capital en este caso Tula en el caso de los tapotecas iba a ser Monte Albán para los mayas todas las ciudades que fundan van a ser importantes se van a interconectar pero no va a ser no va Chichen Itza nunca fue la capital cultural de todo el territorio maya ni mucho menos Palenque ni mucho menos Tical ellos funcionaron como una especie de ciudades estados cuando llegan los españoles van a encontrar esta realidad eso la diferencia lo vamos a ver en el próximo trimestre cuando caen los nahuas aztecas toda la región del valle de México se somete al gobierno de Hernán Cortés en cambio aquí no sucede lo mismo cae el cacique de Azcanul que es la zona de donde vivimos nosotros pero no cae el señor de Campeche por lo tanto tenían que conquistar al señor de los Canul al señor de los Cpeche al señor de los Teque al señor de los de los Can a Nachi al señor de los Cocón eran trece señoríos que habían en la península todos independientes esto lo veremos más a detalle cuando pasemos a a la conquista pero esa realidad ya se tiene desde el periodo mesoamericano las ciudades estados son independientes cada uno tiene su rey o o sale alguna pregunta con relación a las ciudades estados o les queda claro lo planteado continuamos entonces mañana vemos la ciudad de Palenque está bien padre lo que han investigado acerca de Palenque y la próxima semana vemos las ciudades de la península Chichen Itza Uxmal y Tulum no vamos a ver las ciudades fuera del territorio mexicano porque en tanto que estamos viendo historia de México eso es lo importante cómo se organizaban los mayas tenían una autoridad mayor que son los o gran señor el verdadero o el verdadero señor o la verdadera persona que es prácticamente una representación de las deidades equivale el término a rey los pueblos más pequeños o las ciudades más pequeños o menos importantes tenían sus y las ciudades más importantes tenían generalmente un ajau podemos pensar en Chichen Itza Uxmal Kalasmul que tenían sus ajau y podemos pensar en Tijó donde hoy actualmente está Mérida Acanque Isamal que esas ciudades mayas tenían un o un gobierno tenían sus independencias pero también tenían sus alianzas entre ellos el cargo era de por vida y eran heredados a sus hijos como acuérdense que no hay animales de tiro en la zona mesoamericana a los reyes a los señores se les transportaba por medio de andas estas andas tenían una estera y en la estera se sentaban la estera es una especie de tapete si conocen los tapetes son tejidos que se realizan aquí los tejidos son de de guano de jipijapa de de sancibiera o lengua de vaca según sea la región hay fibras con las que se hacen esos tapetes con lo que van a realizar esta especie de andas donde transportaban a los señores ellos no caminaban y también esas esteras o tapetes les servían como como cama sobre ellos reposaban o dormían la figura del perro va a ser muy importante dentro de el gobierno y como les comenté en alguna ocasión pues se perdió cuando llegaron los perros españoles se cruzaron con los perros mesoamericanos y solamente Xoloquintle y el Chihuahua son los que conservamos como más puros como que no se mezclaron con las demás razas de perros que fueron traídos por los españoles si existían perros dentro de la cultura maya y si habían perros mayas nada más los chihuahuas son de la zona de 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 la zona montañosa y de los bosques y desde Tabasco ya hay Xoloquintles aquí en Yucatán si trajeron si han encontrado objetos de barro que representan a Xoloquintle pero creo que no han encontrado huesos de Xoloquintle creo no estoy muy seguro en el área maya pero se han encontrado en restos de de otro tipo de perros ¿cómo está organizada la política? ¿Halashwinik o Ahau que tenía un consejo el consejo eran sus familiares solamente uno podía ser Halashwinik pero acuérdense que las familias eran muy numerosas el hermano menor no eran príncipes sino eran parte del consejo de gobierno que ellos tenían y vivían dentro de la ciudad en la ciudad había un palacio donde vivía el Ahau o el Halashwinik y sus familiares vivían muy cerca de él que funcionaban como consejeros habían jefes locales conocidos como Batajó estos jefes locales eran de los pueblos cercanos a la gran ciudad acuérdense que les mostré hace un rato Xichengizá va a ser el centro de una ciudad de estado y alrededor va a haber otras poblaciones que van a estar bajo el mando de esta región y allí enviaban el Halashwinik a jefes locales conocidos como Batajó y cuando había algún problema éste enviaba mensajes por medio del consejo o por el Halashwinik para que fuera a resolver esos problemas están los jefes de linaje están los alguaciles o tupiles que tenían funcionaban como especies de policías o soldados se encargaban de que en las comunidades no existieran problemas o solucionaran los problemas antes de llegar a alguna orden del Halashwinik su organización social también era piramidal Halashwinik que es el gobernador o Ahau Rey estaban los nobles que son familiares de él están los sacerdotes que formaban también parte de su consejo estaba el pueblo llano dividido por soldados campesinos artesanos y por último estaban los esclavos que no están así como aparecen acuérdense que los esclavos servían para los las ofrendas para sacrificios más que nada no para realizar tareas o labores sino para el sacrificio los mayas eran grandes agricultores y comerciantes hay una evidencia de que Cristóbal Colón o Hernán Cortés no me acuerdo cuáles de ellos dos cuando se acercaron a la zona caribenia se encontraron con una gran canoa una canoa de más de 10 metros de largo o 20 metros una canoa muy 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 largo donde estaban llevando productos y estos se acercaron al barco español para intercambiar productos los mayas tenían una vocación de comerciante se movían por todo el Caribe y llegaban hasta las zonas actuales del Veracruz por medio de sus canoas para intercambiar productos con los diferentes grupos con los Toltecas con los Aztecas con los Teutihuacanos con los Zapotecas ellos eran grandes navegantes usaban ríos el mar para poder intercambiar sus productos lo que había en una zona los trasladaban hasta otra en la zona del centro no tenían sal y les llevaban sal de ahí tomaban jade y lo traían a la península que no habían incluso hay evidencia que llegaban hasta Costa Rica a buscar oro y hay se cree que de Costa Rica también se lograron trasladar hasta la zona de Colombia para conseguir oro Colombia encontraba oro en su propio territorio pero también había mucho oro en la zona del Perú otros cuando lleguemos a hay una como idea que los incas y los nahuas intercambiaban también productos de la zona de Acapulco navegaban hasta el puerto actualmente de Ita los mesoamericanos en sí mismos tenían esa vocación comercial esa vocación de intercambiar productos de lo que había en exceso en una zona lo llevaban a otra zona y los ricos comerciantes que hacían viajes todavía más largos no llevaban productos muy pesados en razón de que los productos eran cargados por las personas que les permitieran hacer recorridos de más de 12 14 horas durante el día todo a pie con una carga que los investigadores han gastado aproximadamente en 20 kilos 20 kilos que tengan en la espalda les permite poder caminar a un ritmo bastante rápido para hacer ese intercambio comercial que es lo que intercambiaban oro jade pluma cacao eran algunos de los productos que ellos intercambiaban en un momento hay una ideología esto lo aceptan todos dentro de la cultura maya fueron los primeros en llegar a la visión de un único dios los mayas a diferencia de los otros las otras culturas tenían un dios principal no llegaron a ser monoteístas para nada pero dentro de la rama de los dioses existía el dios creador fundador conocido como para la península va a adquirir el nombre de este dios único y creador va a ser el padre de todos los dioses a semejanza de Zeus allá en la cultura griega a semejanza de dios padre en la cultura judía o judeocristiana dentro de sus prácticas está el juego de pelota ellos fueron uno de los mayores impulsores y aquí está padre lo que este es el juego de pelota de copán este es el de Uxmal este de Xochicalco este es el de monte albán este es del chichén y este de tuliquía en general son las características disposiciones más o menos la misma pero el tamaño dice mucho de la importancia que tiene la ciudad uno de los lugares que tiene un juego de pelota más grande va a ser Chichén no solamente el diámetro entre un área y otro sino las las extensiones que había entre donde están las autoridades donde están los reyes y donde se desarrolla el juego cuando veamos Chichén les voy a poner como es el juego de pelota de Chichén Vamos a concluir el día de hoy y no no salgan todavía necesito darle unos